¿Qué tal mis queridos amigos de Usulután? Les habla la Censhi para recordarles que este es sábado, domingo, perdón, 21 de agosto, o sea que vamos a estar ahí con ustedes de las 6 y 30 de adelante en Usulután en el Festival Gastronómico en el Parque Central de Usulután, en el Parque Munguía. Así que lléguense el domingo 21 de agosto a las 6 y 30, mi amor.